Yo creo que voy a ir a la vacuna ¡Muy bien! Está grabando un video de Isabela ¡Nice! ¡Muy bien de ver a ustedes! Nosotros estuvimos en la cama y no hemos editarlo Yo me dormí Y entonces me levanté y me estoy comiendo unos galletitos Miren el revolú No, 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 miren Mira, mira, escondiendo lo que se dejantió Yo no me dejanté, estaba picante Estamos en marcha, Lola Ok, te voy a coger mi perro ¡Todo! Yo he conseguido muchas camisas Me tengo que vestir para el trabajo Día que me tengo que medir Ay, Dios, yo sé que tuve Es una noche Ok, ya termina Me voy a llevar toda esta Y voy a dejar esas dos Ninguna me encanta tanto, esto sí me gustó Y esto también me gustó Las demás, pues, el trabajo ¿Me puedo llevar esto para Puerto Rico? Este es el único A mí me encanta la idea de una silla huevo Como le dicen, un egg chair Pero no me gusta la forma de un egg chair Y este está bien lindo, está más que en 350 Ay, no Me llevé todas estas camisas, Lady Me quedaron bien Yo siento que está perfecto para lo que necesitaba Que era como todo cubierto Pero como playero anyway Y estas dos camisas de acá Se parecen como de free people Así que estoy emocionada Ok, vámonos Que necesito conseguir zapatos blancos Sí Sí, cómpratela ¿Cuánto cuesta? ¿23? Sí, cógela Definitivamente Sí, para que sea Skater Girl de Puerto Rico Ya me emocioné porque conseguí Más o menos Bueno, no sé, no sé Vámonos Hola mis amigos hermosos Bueno, acabamos de salir de marcha Que me hacía falta Me hacía falta unas camisas Para mi nuevo trabajo Y ya ¿Qué hora es? ¿LiDigi? Las 6 y 53 O sea, las 6 y 53 Nuestro vuelo se va hoy Lo que pasa es que Parece mucho más tarde de lo que es Mira que bello se ve todo Y está un poquito frito Y huele bien rico a todos lados Y está como que wow Ahora vamos a ir a Ros Que lo que me hace falta ahora Son unos zapatos como O blancos Como unas tenis blancas o algo Porque yo perdí mi pants Y pues lo que está pasando Todavía tenemos que empacar Entonces nos vamos en stand-by ¿Verdad? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, nos vamos stand-by El vuelo está lleno Así que no sé Entonces estaba mirando Los vuelos para mañana Porque necesito estar En Puerto Rico mañana Y los vuelos llegaban tarde Y costaban como 400 dólares Más barato Había uno hasta en 2000 y pico Haciendo escala O sea, una ridícula Pero estamos en diciembre Yo siempre dejo las cosas Para último momento O no, porque eso Nosotros lo cogimos Y de vuelta Pero bueno Anyway Pues eso es lo que está pasando Yo espero que la ropa que cogí Se haga bien Porque la verdad fue Un challenge para mí Tener ropa así cubierta Semi-profesional Para la playa En un sitio que hace muchísimo calor Y pues ¡Mira qué bella la luna! No la puedo embelejar Damn! En mi carretera Wow Amigos, llevo meses Sinceramente meses O sea, llevo meses buscando una crema Que por fin la encontré Por fin Y cuesta 30.99 Esta De verdad la necesito Pero God damn ¿Cuánto costarán Costco? El traje está en 12 ¿Cómo va a ser? Ya Diablo Ay, Dios mío Estoy impactada Parezco que me acabo de dar un tornado Pero es que está bien windy afuera Esa crema Es literalmente la única crema en mi vida Que yo he probado que de verdad Me funciona y me deja la piel súper suave Porque yo tengo piel seca Por mi tiroides Y todas las cremas como que En verdad esas apestan Huele a medicina Me cambiaron mis dientes Este sitio Este sitio es muy especial para mí Porque aquí encontré la silla de mis sueños Y especial para Lidi Porque le cambiaron los dientes de su sueño Ah, no Ah, no Tengo que hacer ejercicio Wow, mira esta silla Vete También me la quiero llevar para Puerto Rico Para la oficina Que aún no tengo Pero mira para allá 80 pesos Está bella Ay, Dios la tengo ganas de llevarme Wow Estoy monchosa Mira todas las cosas veganas Que increíble Pedimos de estos Pedí uno de estos Y a mí me encantan los canolis Los canolis Y también me llamó la atención Esto Es un chiquillo de pistachos O sea, es bastante increíble Y mira esto que cute Uy, mira el pollo de ese canolí más grande Oh, what the... Está bien Está bien Está bien El conoo nunca Bueno, ya estamos cogiendo la pizza Wow, esta pizza de verdad que es la polla Es so delicious Mira una pizza Mira mamá, mírala Ahí va a coger otra Pues una y media pedazo Y miren Esta aguita para mis babies Esos huevitos Espero que nos podamos montar Porque si no nos montamos La maneta llega primero Y nosotras No sé cuándo llegamos Yo todavía no he subido el video de ayer Tenemos que avanzar y empatar Yo creo que no nos va a dar tiempo de la ropa Este... Pero mira esta pizza es Mega del Mira le encantó los juguetes que les compré Te encantó mi amor ¡Ay! ¡Ay mami! ¡Y es tuyo! ¡Y es tuyo! ¡Cualo mami! ¡Cualo! ¡Toma Fabi! ¡Toma Fabi! ¡Toma Fabi! ¡Cualo! ¡Ay! ¡Ay mi amor! ¡Ja ja ja ja! Bueno amigos Se ve un poco de revolución Pero pichén Estamos haciendo maletas O sea lo estamos diciendo en todos los videos Pichén Pichén Amigos me siento un poquito depresionada Pero no les puedo decir nada Porque no se puede decir esas cosas en internet Porque después lo malinterpretan como malagradecida Si me siguieran en Instagram Lo supieran Porque yo puse Yo te extrañaré En los stories de Whole Foods Pero Les voy a enseñar rápidamente las camisas que me compré allá para el trabajo Que se ven como profesionales de playa Esta es la primera Yo pienso que se ven mucho como de... ¿De playa? De free people Ah es verdad Ok y yo ayer compré esto Esto en Forever Porque empecé a maquillarme No les he dicho Pero ya pronto le hago un... Comenten si quieres un tutorial de Lereya Exacto ¡No me toca a mí! Ok Y compré esta camisa en 8 pusitos Y en verdad se ve súper linda Y también parece de free people Profesionalita Perfecto para trabajar semiprofesional en la playa Yo pienso Vamos a ver que mami dice de mi outfit Debería hacerle un fashion show y grabarla Porque ella es bien juzgona Ok Yo compré esta camisa ayer en Forever Wow se ve increíble Maybe no se ve tan bien Porque es que de verdad que aquí viene otro con esta luz Pero miren que es bella Y es del área de mujeres Ok para Esta también está en clearance Profesional de playa A su clarita de flores Mira dije que es de mujeres Porque desde Cali la escuché ayer Que me choteó y dijo que era de niña Compré esta que parece un sweater Pero no es un sweater Oh y esto cambia de colores Cuando se moja Oh yo lo quiero ver Wow de verdad que esta camisa me encanta Compré esta Esta A mi ninguna de estas camisas me encanta Porque no es mi flow Pero Parece como un romico Pendeja Si pendeja Pero fíjate Pero fíjate ¿Tú les contaste eso? No El día del concierto Eso no se puede decir en este canal El día del concierto de Karol G ¿Dónde está? Nos estábamos haciendo la fila para entrar Y escuchamos a estas dos muchachas mexicanas Que una le dijo No tengo gracia el pendeja Pero lo dijo así Pendeja Fue muy gracioso Se cae en la vlog y la grabaste ¿Verdad? Si Vamos a ver si pone click Ah esta si me gustó Pensé que se vería lindo con un pantalón cremita que tengo largo de Sara Perro Veremos que opina mi madre Wow yo tengo la maletada Entonces también le compramos otro juguete a los perros Y otro juguete a los perros Que no lo han visto Se van a volver locos Ah y batata orgánica a los perros Que se van a volver Ok ya Ya volvimos Ya se olvidó que fui a Sara y compré como también Compré Who's that? Me Este pantalón largo Que es literal azul Es como azul la verdad no azul no Azul Yo le digo perfecto Que tú le des estudios Amigos si quieres que le des estudios de la Biblia comete Mira con este color Mira este color que nos amizan blanca de abajo se vería muy lindo ¿Verdad? Sí Y también compré No entiende ¿Qué? Le voy a enviar una foto Ahora sí Ahora sí También compré tres camisas de estas básicas Que son bastante de buena calidad Compré esta en cremita y en negra Ok ya Bye Hey friends It's us We're packing Welcome back So estamos en una misión para llevarnos un montón de comida So veremos Ella acaba de descubrir que yo tenía muchas cosas de Shein en el closet que nunca había visto O que no me acordaba Yo creo que lo iba a devolver y nunca lo devolví Esto no está bien Con esta camisita Y esta cute Ah mira tal vez pueda usar esto para envolver la comida Aunque sea Tiene hoyos pero Ah mira yo tengo un traje así Saca entonces aquí porque es todo A Stacy le interesa A Stacy le interesa Aquí no va la comida No me quedó cute este traje pero me lo voy a llevar Anyway Stacy Sofía Excuse me Ahí voy a ir a esa cartera porque la echaste Esa cartera no es hermosa Oh este traje a mí me encantaba Me encantaría Pero es sitio Creo que solamente con traje ojo yo me lo pudiera poner Que es revolucion coll Mira ella está echando el montón de linda y tú ni la gustas Porque depende del pantalón total. Y yo les doy peras, ¿verdad? Yo me las ponía mucho. Si le vi una vez con ella... Nena, no, yo me las ponía en el brazo. Qué lindo perrito, qué hermoso. Ella está muriendo de hambre, pero como tiene un poquito de dolor estomacable, no le hemos dado casi comida. Pero mami, todo va a estar bien. Te voy a dar después un montón de comida. Te amo, preciosa. Ustedes ven a Fabi. ¿Quién encuentra a Fabi? Yo la encontré. Mírenlo aquí. Qué guapo. Son las nueve. Son las nueve. Son las nueve. ¿Y a qué hora tenemos que estar allí? A las diez. A ver, ¿qué va a ser? No sé cómo ha llegado. Lito, yo había comprado esta cosa. Ajá. Se lo probó así. Ah, mira los casos que ya están... ¡Ay, Dios mío! Yo tengo hasta... Por razón es que se ha probado nada. Qué lucero. Flor. Qué funny. Yo decía, ¿dónde están las camisas? ¿Te acuerdas? Mira, las dos camisas. Fabi. Fabi. Fabián. Mira, ven. 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 Ven para ponerte la camisa. Mira. Mi amor, mira. Él siempre me gusta a mí para... Mira. Que los refugie. Tengo el día porque pagué... Pagué cinco pesos por eso allí en... en marcha. Habían de... de... como diez por siete pesos. ¿De qué? No se acusta. De estas cosas. Pero, whatever. Aquellos no cambian de color. ¿Qué? Sí. Cada uno que envió, ¿qué? Él se dispara así a veces. Sí. Mami, estás confusa. Miren esto que está pasando. Dame traerlo. Mi cacho, ¿qué le pesaban? Estaba sacando la comida del frío. Ah, ¿viste? Estas cosas que yo te dije. Wow, estoy emocionada. Oh, Dios mío. Pero entonces, la cosa es que estamos volando stand-by, así que... Yo siento que no deberías traerla todo. Bueno, entonces yo digo, habla que no busco la maleta. Sí. Así que... Tengo mucho papel, ¿no? Vamos... Vamos a llevar. Ok. ¿Ellos no pueden dejar la maleta sino en un montado? No. Ya, va a estar en el avión. Y no compramos las bolsas como para poner todas estas... Mishishiro Peppers. Hay que traer. Ah, mi eggnog. ¿Para traer? Mi eggnog. Bueno. ¿Quién es esa Belinda? ¿Qué? Sí. Me lo llevo. Esta es la bolsa de comida. Vamos a intentar pesarla. A ver cuánto pesa. ¿Para ti esto? Ah, sí. No quería prender. No sé si funciona. ¿Qué le pasa? No sé. Ay, yo ni sabía que eso tenía batería. Todavía se agotó. No. Ni prende. Exacto. Ok. Pues nos tenemos que ir amigos. Hasta la próxima ocasión. Bye. Ya, ¿verdad? Bye. 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 Ihhh. ¿Estás flotando? 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 Gracias.